Hola, soy Martín Fernández y hoy os voy a hablar sobre el libro Sotokan Karate do Kata, enciclopedia de Kaseha, escrito por el sensei Taiji Kase. En la elaboración y supervisión de esta obra póstuma del sensei Taiji Kase, participaron su hija mayor, Yumiko Inaba Kaseh, y Alain Berbeck, alumno suyo desde el año 1968. Este libro es una edición bastante reciente del año 2019, y en el cual, en su interior, se incluyen los dos libros anteriores del sensei Taiji Kaseh que yo os comenté, todo el contenido de estos dos libros, pero también incluye otros apartados nuevos, y katas que no aparecían en las versiones anteriores. Comienza con un prefacio de Alain Berbeck, seguido del prólogo de Yumiko Inaba Kaseh, y a continuación, la caligrafía de Fudo-Shin, con su explicación y significado y firmado por el sensei Taiji Kaseh. Después les sigue una breve historia del karate, en cuanto a los katas, aparecen en el siguiente orden. Y además incluyen Heian Oyo y Teki Oyo. En cuanto al apartado de texto, deciros que todo está escrito en dos idiomas, en francés y en inglés. Y dichos apartados son los siguientes. Una página dedicada al significado de los katas, en el que viene nombre y significado de cada uno de ellos. Otra página dedicada a un artículo que en su día escribió el propio maestro, llamado La progresión. Y otro apartado en el que el maestro habla sobre cinco aspectos esenciales en la práctica. Que son técnica, energía, tempo, respiración y mente. Otra página en la que habla sobre los katas en general. Y un apartado dedicado a los aspectos claves en la realización de los katas. Y ya en las páginas dedicadas al desarrollo del kata, cada uno de ellos es presentado con una fotografía página completa, representativa de cada kata. Y al lado, en otra página, el nombre con la representación en kanji y su significado. Y alguna descripción breve de los movimientos o características de cada uno de los katas. Después, cada movimiento del kata es representado con una fotografía. Y aquellas técnicas en las que, según la dirección de realización, quedan de espaldas. A su lado, llevan una fotografía en pequeño con el movimiento y con la vista al frente. Al final de cada kata, vienen unas fotografías aclaratorias o descriptivas de los principales movimientos del mismo. Y también la parte de Bunkai, en la que el maestro sale asistido por su alumno también fallecido, Camille Didier. Y a continuación, voy a mostrar algunas páginas para que veáis lo bien elaborado y con el cariño que se ha editado este libro. El libro fue editado por Voodoo Editions en el año 2019 y consta de un total de 431 páginas. Veamos algunas de las páginas en la presentación con los nombres de los katas y la foto del maestro Kase en Hakama. El prefacio a cargo de Alain Berbeck y el prólogo de Yumiko Kase. El significado de Fudoshin con su caligrafía. Una breve frase sobre la historia del Karate Do. Hablando sobre la posición de Fudodachi. El significado de los katas, su nombre y significado. Unas palabras de Sachiko Kase sobre su padre. Hablando sobre el saludo. Vemos esa foto familiar. Unos puntos claves a la hora de ejecutar los katas. Una página de presentación del katas Heian Sodan. La página de presentación del katas Tecno Kata. Y algunos de los fotogramas de Tecno Kata. A continuación el katas Wankan que no aparecía en ediciones anteriores. Seguimos con Heian Oyo. Su explicación y fotogramas. Y el kata Tecno Kata Kyojo. En definitiva estamos hablando de un gran libro. Merecedor de estar en cualquier biblioteca de amantes del Karate Do. Del Budo. Y en especial de aquellos que seguimos la línea Kase Ha. Y además en una sola obra. Tenemos compilado todo lo que ha escrito el maestro Teji Kase. Más las aportaciones que los colaboradores han tenido para bien en esta edición. Bien. Pues con esto ya llegamos al final. Espero que os haya gustado la reseña del libro. Para aquellos que no lo conociéreis. Que con ese fin lo hago. Y si tenéis cualquier duda. Cualquier consulta. Pues podéis dejarlo en el apartado de opiniones y de comentarios. Y muchas gracias a todos aquellos que os habéis suscrito. Porque la verdad es que todo ánimo y motivación viene bien. Para poder seguir haciendo vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!